Yo llegué a Revelaciones Equinas por una invitación de una persona externa que me vio buscando, tenía yo problemas del sueño y me dijo, no, tú tienes que ir a una terapia de Tanya con Revelaciones Equinas y fue ahí donde conocí a Tanya y a partir de ahí yo estaba buscando cómo poder hacer mi profesión, ejercer mi profesión y fue cuando conocí a Revelaciones Equinas. ¿Cómo fue la terapia de Tanya y me gustó? Desde el primer momento fue revelador porque tomé la primera terapia con Tanya, me gustó y dije, puedo combinar, le pregunté cómo poder hacerlo y dejé que fluyeran las cosas de tal manera que la siguiente preparación ya estaba muy cerca y por una confusión que hubo para hacer esa capacitación, llegó a Villahermosa la capacitación y yo pude hacerlo y es cuando me di cuenta que podía ser facilitador. Cuando me volví facilitador, yo estaba emocionalmente buscando cómo ejercer mi profesión de psicóloga y en esa búsqueda de empezar ya a dar terapias, encontré Revelaciones Equinas. Yo cuando empecé con Revelaciones Equinas no sabía absolutamente nada de caballos, o sea, crecí en el rancho, crecí en la naturaleza, me gustaban los caballos, los veía, en algunos momentos los montaba, pero no sabía ni siquiera los aires del caballo, no sabía ni siquiera montar, solo me sabía subir al caballo y arreglar el ganado. A partir de Revelaciones Equinas empiezo a aprender a que el caballo también tiene un lenguaje, que el caballo se comunica, que es todo lo que es para mí, que es gregario, que se parece a nosotros, entonces, ¿cómo veo al caballo hoy como un igual? A mí, es decir, que a mí me gusta trabajar en piso y veo al caballo como un compañero y para mí un coterapeuta. Con un varón que hablaba mucho y no veía los caballos, esa persona, y entonces, yo veía a los caballos, pero no me permitía hablar con los caballos, estaba tan metida en hablar, 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 hablar que no, en ningún momento quiso voltear a ver a los caballos. Yo puedo decir a todas las personas que no creen en los caballos o que nunca han tenido esta experiencia, incluso yo como psicóloga, cuando empecé como facilitadora, también necesitaba conocer a los caballos y saber, pero todo tiene una base, todo tiene una razón y aunque no sepas de caballos, si uno investiga, la ciencia también dice y estaba al lado que los caballos nos sanan, nos ayudan y nos vamos tan sencillamente, como yo lo platico cuando visitan Zagbe, la naturaleza del caballo, su propio calor, que son dos grados más arriba que nosotros, si tú lo tocas, te va a relajar automáticamente por el calor, entonces, si eso puede hacer con algo tan sencillo, imaginemos qué puede hacer cuando uno se abre a decir y calmar la mente para ver que el caballo pueda percibir la emoción que tengo porque solo tiene dos opciones el caballo, o confía en ti o no confía en ti y si confía se acerca y si no confía se va, entonces, eso es lo mismo que va a pasar en uno, si yo no confío en mí, pues el caballo tampoco va a confiar en mí, entonces, es simplemente cuando dejas un poco la razón para que abras la emoción y que el caballo simplemente va a expresar algo que tú tienes, no es una varita mágica, no es unas cartas, simplemente es que tú estás sintiendo algo, tú lo estás viviendo y si te atreves a dejar un poco la razón, vas a poder entenderlo, pero científicamente y también psicológicamente, quien sepa de psicología yo puedo decirles, estamos trabajando con psicoanálisis a través de la proyección, donde los caballos nos ayudan a proyectar lo que a veces nuestro juicio no nos puede enseñar o no nos puede, nos interrumpe, pero se los puedo decir como psicóloga y también como un método gestáltico o cognitivo conductual, entonces es igual que una terapia psicológica, pero en vez de tener un psicólogo, tienes a cuatro y a uno lo puedes engañar diciéndome muchas palabras, pero a un caballo no lo puedes engañar, porque lo siente, no lo entiende. No lo entiende.